Bueno, el día de hoy tengo una reflexión que me surgió ayer de la propia experiencia. ¿Qué pasó? Anoche, pasadas las ocho de la noche, tuvimos un pequeño temblor de tierra, 4.45 creo que fue en la escala de Richter, que tuvimos en Santo Domingo. ¿Estamos nosotros preparados para un terremoto? Yo creo que no. La República Dominicana ha visto en primera mano que ha podido pasar en Haití, pero en República Dominicana los ciudadanos no tenemos un protocolo de cómo reaccionar ante un temblor de tierra. Y es importante que nosotros podamos educar a la población en torno a este tema. ¿Por qué? Anoche, mientras estaba sentada en mi habitación, comenzó el temblor y yo salí corriendo. Me sentí, abrí la puerta y salí al pasillo. Ya había en el residencial donde vivo, solamente había una persona en la calle. Yo salí hasta el pasillo que da la calle y entonces vi a una vecina y dijo, hay un temblor, hay un temblor. Solamente había una persona que había salido de su hogar. Yo vivo en un residencial que tiene cuatro plantas, 12 apartamentos por piso, aunque son pequeños. Estoy hablando de 48 apartamentos y solamente había una persona conmigo en el pasillo y una persona fuera del edificio. Y eso me hizo pensar, ¿estamos nosotros preparados para un temblor de mayor magnitud? No, no sabemos cómo reaccionar. O sea, todo el mundo se quedó tranquilo, muchas personas que no lo sintieron, muchas, pero debería haber un protocolo para caso de temblor qué hacer. Porque tú no sabes qué hacer. Yo salí al pasillo, estuvo también incorrecto. Yo debí salir del edificio. Y me quedé pensando y me dijo, me pasó igual. Otra persona cercana a mí estuvo hablando también de su experiencia. Dice, yo vivo en una cuarta planta. Y lo peor, yo me quedé aquí porque estaba en medio de la clase. Dije, pero está temblando la tierra. Y se quedó ahí. Y le dijo, a través de su curso virtual empezaron a hablar, está temblando la tierra. Sí, y todo el mundo se quedó en su lugar. Entonces, eso me hizo saber de que necesitamos un poco de atención en este punto. Porque no solamente Haití. República Dominicana es la misma isla. Estamos también vulnerables. Pero no sabemos cómo reaccionar en un momento como este. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me puedo proteger? Que afortunadamente solo fue de 4.45. No todas las personas lo sintieron, ¿ok? No se sintió en todas partes en República Dominicana, ¿ok? Pero hay que saber, si sucede un hecho como este, ¿qué debo hacer? Y nos falta un poco de educación en ese sentido. Así que esa es mi reflexión del día de hoy. A ver a las autoridades, el llamado a las autoridades para ver qué podemos hacer para educar a la población respecto a cómo reaccionar ante un temblor de tierra. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.